Claro que sufres como padre, porque he querido un infierno de mejor y un infierno parabólico de mujeres guapas, de futbolista y famoso. Y aquí, muchas veces, no tenemos agua, cosas normales, y piensan que estoy para eso, pero yo sé que no estoy para eso. Pero ellos cogen patada y hacen un viaje muy largo. ¿De qué tú te esperas? ¿Esperas esa llamada? ¿Esa llamada de qué queriste hacer que llego de otro lado del Atlántico? Pero no llega, muchas veces no llega, como me pasó de mí, en mi mujer, y nunca llego, nunca llego sin destino. En mi mujer, por el camino, y eso es muy duro de como padre, es muy duro de vivir sin tragedia y con recueño de tu día de vida. Por favor, que te empadres, no dejen de ir, de su hijo, de coger patada, te impida de que no coja. Es que, es muy duro, es muy duro. Por favor, pide contar. Por favor, pide contar.